Un poquito cerca de mí. Mi nombre es Ixchel Ruiz. Me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en Mastodon. Como les comentaba, soy mexicana, soy Java Champion. He participado y colaborado en algunos libros. El último fue DevOps Tools for Java Developers. Trabajo y vivo en Suiza para una empresa que se llama Caracún. A eso me dedico todos los días. Ahora, ¿por qué escogí este tema tan importante, según yo? ¿Por qué estamos hablando de GitHub Action? Y esta diapositiva también me ayuda para recordarles algo. Todas las diapositivas van a estar disponibles después del evento porque tengo muchísimo material. Voy a tratar de cubrir la mayor cantidad posible porque tengo temas desde básicos hasta expertos. Y lo otro es, las diapositivas están en inglés. Y existen dos razones. Una es porque normalmente yo presento muchísimo en inglés. Y la segunda es porque muchos de los términos que vamos a estar utilizando a veces no se traducen. Entonces, a mí me gusta que al menos los temas o los términos técnicos los manejemos bien en inglés. Bueno, entonces, ¿por qué GitHub Actions y por qué considero que es una buena tecnología que todos debemos de aprender? O al menos saber de qué se trata y cuáles son tanto los problemas como las soluciones que nos pueden dar. Entonces, según el october del año pasado, que es un informe que presenta GitHub, lo pueden de hecho consultar. Existen más de 100 millones de desarrolladores en GitHub. Más de 20 millones de GitHub Actions se ejecutan en proyectos públicos. Y nada más es el público. Y existen más de 20,000 GitHub Actions en el Marketplace. Si ustedes están trabajando con JavaScript, Python y Java, esos son los tres lenguajes principales de programación en proyectos de GitHub. Entonces, solamente por esos números es interesante saber de qué se trata. Entonces, ¿qué son los GitHub Actions? Algunas personas piensan que nada más es CICD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Y tienen razón. Normalmente nos van a ayudar a automatizar nuestro build and test and deployment. Pero no es lo único que hacen los GitHub Actions. De hecho, son extremadamente flexibles. Y lo que vamos a tener es workloads o flujos de trabajo cuando ciertas cosas suceden dentro del repositorio. Y estos eventos pueden ser externos también o internos. Y vamos a ver una serie de listas. Bueno, más bien, una lista de todos los eventos que existen. Pero si ustedes quisieran entender un poquito más de los principales componentes de GitHub Actions, estos son. Los eventos van a desencadenar workflows que contienen trabajos que definen, están definidos por una set o un grupo de pasos. Y esos pasos tienen acciones. Cuando ven esas líneas puntadas, significa que los jobs, steps and actions son ejecutados en diferentes runners. Los runners piensan que son máquinas virtual con diferentes herramientas. Sistemas operativos, porque por decir, van a tener Linux, van a tener macOS y van a tener, por decir, Windows. Entonces, de alguna manera, ustedes van a poder crear o ejecutar en esos ambientes, en diferentes ambientes de trabajo, estos flujos. Y otra cosa interesante es que ustedes pueden utilizar los runners que están siendo proporcionados por GitHub o ustedes pueden definir sus propios runners. Les voy a comentar un poquito cuáles son las ventajas y las desventajas de ambos. Y en el caso de los runners que están proporcionados por GitHub, tienen Linux, Windows, macOS. Y en el self-host también tienen opción. No solamente esos sistemas operativos, también van a tener diferentes arquitecturas. Y esta es la definición más formal, donde les estamos comentando que un workflow contiene más de un trabajo que pueden ser ejecutados, y esto es algo muy importante, secuencial o en paralelo. Y van a correr en su propia máquina virtual o runners o en contenedores y pueden tener más de un step y pueden ejecutar un script que ustedes definan o una acción que ya está publicada y sancionada por GitHub Actions. Vamos a ver entonces los eventos. Los eventos pueden suceder dentro de su repositorio, fuera de repositorio como repositorio de dispatcher en un GitHub en momentos predeterminados en base a una calendarización o manualmente. Y algunos, esto es algo muy importante porque normalmente te da dolores de cabeza. Si ustedes están creando un nuevo GitHub workflow en un branch que no es main y no tienen ese particular GitHub workflow definido en main, no lo van a poder ejecutar. Entonces, mi recomendación es que al menos ustedes creen y hagan el merge lo más pronto posible de un GitHub Actions o de un GitHub workflow, de hecho, no es un workflow, con el nombre del workflow que están ustedes creando. Porque así, con el hecho de estar registrado en el branch de main, van a poder ejecutarlo. Ese es un buen tip. Estos son los eventos y como se podrán dar cuenta, son muchísimos. Normalmente estos son los que más utilizamos cuando creamos cosas, cuando creamos un pull request, cuando hacemos push a las diferentes branch, cuando hacemos un release o cuando hacemos el workflow dispatch. Workflow dispatch es la manera manual como ejecutamos los workflows. Y por decir, aquí tengo un ejemplo de cuando utilizamos onCreate o onPush, cuando se están registrando. Entonces, si ustedes dicen onCreate, pueden detectar cuando una branch sea creada o cuando un tag es creado. O cuando dicen onPush, es cuando están mandando un commit, un commit tag, un branch. Es más, hasta cuando borran tags. Y o cuando crean un nuevo repositorio. Porque ustedes pueden tener workflows a nivel de organización. O sea, no solamente a nivel repositorio. Existen algunos problemas que yo les recomiendo de repente sí leer la documentación. Porque por decir, cuando ustedes crean un nuevo branch con tres tags, no se va a ejecutar. Esto es por unas limitaciones de las diferentes versiones de GitHub Actions. Que en algún momento yo creo que van a eliminar. O si no, al menos estar seguros y conscientes de que existen limitaciones. Perfecto. Esta es la siguiente forma en cómo se pueden ejecutar estos workflows cuando los calendarizamos. Y si se dan cuenta, para aquellos que les gusta mucho Linux como a mí, esa es la sintaxis de un cron. Que les va a estar diciendo, por decir, en el otro lado, en el lado, espero que sea derecho para ustedes. Entonces, este particular tarea, este particular step, no se va a ejecutar en lunes o miércoles. Y se va a ejecutar a una hora específica. Y también podemos decir, y esa es la nomenclatura como se dice. Todos los días de 5 a 30, 5 a 30 de la mañana y 5 a 30 de la tarde. Porque eso es a lo que corresponde en las diferentes funciones. En el de al lado, si se dan cuenta, en el de al lado derecho, como les estaba mencionando, podemos utilizar hasta dos crons, pero utilizando ifs podemos de alguna manera filtrar de manera más granular cuando queremos que se ejecuten. Y en este caso, ustedes estamos utilizando el diferente D. Entonces, a pesar de que lunes y miércoles es el primer cron, martes y jueves, porque es dos y cuatro, estamos también filtrándolo a que no se deje el uno y el tres. Entonces, podemos tener ese nivel de control en cuando se están ejecutando los flujos de trabajo. Y entonces, el lado derecho, el que tiene más código YAML, es el que se va a ejecutar en lunes y jueves, pero se salta el no en lunes o miércoles. Entonces, ¿cómo se podrán dar cuenta? Con cron y con diferentes filtros, utilizando condicionales, ustedes pueden crear casi casi la combinación perfecta para controlar cuándo se ejecuta un workflow. Ahora, hablemos un poquito más de los tipos de eventos, porque una cosa es que existan los eventos, pero también existe una clasificación dentro de los tipos de eventos. Entonces, por decir, en este caso, yo nada más tengo un evento, solamente estoy reaccionando al push, y en el otro lado estoy reaccionando a push y a fork. Y en este caso, abajo, en el que acaba de aparecer, dice, cuando se crean labels. Y en el último, eso está muy interesante, por decir, ¿cuántas veces se ejecutaría un workflow cuando tienes un issue con dos labels? En este caso, se va a ejecutar tres veces. ¿Por qué? Déjenme, se lo regreso, me adelanté muchísimo. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar cuando se abre y dos veces por el tipo de label. Entonces, este en particular, el último workflow, va a ejecutarse tres veces por esa condición. Entonces, va a ser uno, porque el issue se abrió, porque tengo on issues, cuando aparece como opened, y después dos, porque el issue venía con diferentes labels. Entonces, es tres veces. Entonces, deben de estar, deben de entender muy bien cómo se están ejecutando y cuáles son las condicionales o los triggers que se van a estar cumpliendo, porque esto puede generar una serie de ejecuciones no previstas que al final del día van a generar que ustedes corran runners. Y existe un límite entre cuántos runners, cuántos minutos, cuántos agentes en general ustedes pueden correr desde diferentes plataformas. Entonces, es importante que entendamos eso. Y es importante que encontremos la combinación perfecta. Entonces, para eso, también GitHub Actions nos permite tener filtros. Por decir, vamos a poder tener filtros en nombres de branch. Vamos a tener también la nomenclatura de qué branches ignorar. Por decir, en el primer caso es, si algo, si hay un pull request a las branches de main, o na mona, o cat, o todos los branches que empiezan con release, se ejecuta. Y el de abajo es todo lo contrario. Voy a estar escuchando o ejecutando en todos los branches, excepto si es mona, octo cat, o excepto si son los releases que tienen alfa como token final. Y también lo pueden combinar. El problema es que ustedes no pueden combinar branches and branches ignore. Lo que tienen que utilizar es la nomenclatura de signo de admiración, que es la negación. Entonces, en este caso, van a estar ustedes reaccionando a todos los branches que tengan releases slash algo, pero no aquellos que digan releases, pero que terminen algo, pero que terminen con alfa. Entonces, así los combinan. Ahora, es muy importante que también entiendan que el orden, aún en esa posición, también es extremadamente importante. A ver, sigamos. Ah, lo mismo sucede con los tags. Ustedes también pueden decir, nada más voy a estar escuchando cuando existen este tipo de sintaxis en los tags, o también cuando los quieren ignorar. Y también funciona para paths. En el supuesto caso de que ustedes quieran reaccionar a paths de los archivos con respecto a modificaciones. Ustedes pueden nada más reaccionar cuando algo sucede en específicos paths o cuando algo no sucede. Ahora, es muy importante que comuniquemos valores entre runners, entre jobs, entre steps. Algunos de ellos, porque están encapsulados, es más directa la comunicación. Pero, ¿qué pasa si yo quiero comunicarme con otros flujos de trabajo? ¿O qué pasa si yo quiero comunicarme con otros flujos de trabajo de cosas que ni siquiera yo controlo? También eso es posible. Entonces, GitHub Actions les van a permitir diferentes formas de comunicación o para guardar valores a través de contextos variables, outputs o inputs. Entonces, a través del contexto, ustedes van a poder accesar la información de qué es lo que les está pasando a sus flujos de trabajo. Las variables, los runners, los trabajos y los steps. Con esa es la nomenclatura que van a estar utilizando para acceder a alguna variable o valor dentro del contexto. Y las variables, solamente son para pasar como que banderas o información, pero no información importante. Para eso vamos a tener, para pasar passwords, para pasar tokens y cosas así, vamos a tener secretos. En este momento, lo que ustedes pongan ahí debe de ser nada más de controles de flujo, pero no información importante en materia de seguridad. Entonces, por decir, ¿cómo me comunico entre el mismo workflow? En el mismo workflow, ustedes pueden utilizar variables que ustedes definan. Y aquí, dentro de esto, pueden ustedes definir diferentes scopes, diferentes límites entre las comunicaciones. Pueden tener al scope de nivel workflow dentro de un trabajo o dentro de un step. Entonces, existen algunas estructuras de datos con esas nomenclaturas, como se pueden dar cuenta, en jobs. de jobid y el environment, o jobs, jobid y el step. Entonces, ¿qué tan han idado? Bueno, depende del scope que estén utilizando. Es importante hacer notar que solo existen, o solo van a estar disponibles mientras el runner está ejecutando un trabajo. Más allá de él, no, los valores se pierden. Y es precisamente por eso que va a ser importante que veamos ahora outputs and inputs. Eso nos va a ayudar a pasar los valores más allá del inicio o del final de uno de estos jobs. Entonces, aquí les quiero mostrar el ejemplo de los tres diferentes scope. Entonces, si se dan cuenta, ahí dice env. Entonces, estoy definiendo day of the week con el valor Monday y este va a ser al de workflow level. Después ya defino el job, el nombre del job. Les estoy diciendo que necesito una máquina o un runner de tipo Ubuntu con la última versión de Ubuntu. Aquí no estoy especificando una definida. Y ahí defino otra vez una variable de ambiente. Y digo greetings, hello. Ya dentro del primer step que estoy definiendo para ese job, digo, bueno, estoy poniendo el nombre del job, del step, perdón. Estoy haciendo una condicional. Y si se dan cuenta, ahí estoy diciendo, sí, y utilizo la nomenclatura para llamar a la variable de ambiente day of the week, que está definida a nivel del workflow. Y digo, si esta variable tiene el valor Monday, entonces hago esto. Y finalmente tengo una otra variable definida a nivel del step que se llama first name. Ahora, dense cuenta, dense cuenta de dos cosas. Cuando yo pongo el run, dice echo, greeting, nada más tengo el ampersand, greeting, ampersand, no ampersand, este, bueno, el de valor. Greetings, first name, today is day of the week. Entonces, la pregunta aquí que me deberían de hacer es, Ixchel, ¿por qué aquí estoy accesando o accediendo el valor directo de manera sin ponerle M? Y en el if, si tengo el M, ¿por qué? ¿Qué está pasando esto? O sea, hago un tip muy importante. Los if no son ejecutados por el workflow. Esta es una ejecución antes que se evalúa y ya después se pasa el control a los diferentes runners o a los diferentes steps. Entonces, por eso es que cuando ustedes tienen condicionales en ese momento, es importante que hagan la nomenclatura más grande, la directamente de M. Ahora, si ustedes están haciendo Ubuntu, el manejo de cómo se hacen las variables de ambiente es trabajo de GitHub Action. Si ustedes después pasan a una máquina de Windows, entonces lo va a hacer con un PowerShell, lo va a hacer como sea. El GitHub Action se va a hacer cargo de esa transpolación de las variables. Y esto es lo que les estaba comentando, que cuando están en manera, cuando está evaluando diferentes condicionales que no son parte de los runners, entonces tienen que utilizar esa nomenclatura. Y precisamente eso. Entonces, ya hemos visto cómo nos comunicamos en el mismo workflow. Ahora, si ustedes se quieren comunicar entre workflows diferentes, que es la parte de hasta abajo, lo tienen que utilizar el contexto de VARs. Esa es la gran diferencia. Ese es el contexto en el que ustedes van a poder tener más acceso a información y es más, hasta afuera de diferentes workflows. Entonces, este ejemplo, ahí estamos viendo precisamente todos esos, cómo se utilizan las diferentes variables. Y esas variables ustedes las pueden definir a nivel repositorio, que va a estar, que puede tener miles de, tal vez no miles, pero bastantes más workflows a nivel repositorio. Y ustedes definen las variables a nivel repositorio y las van a poder heredar a todos sus workflows. Entonces, es una manera muy interesante de asignar variables de manera general. Ahora, esta, aquí les estoy mostrando todos los contextos que ustedes pueden tener. El contexto de GitHub, el contexto de Job, el contexto de Steps, the Runners, Strategy, and the Matrix Context. No les voy a mencionar todos, aquí el más significativo, que es el más complejo, porque los demás solamente tienen información acerca de diferentes cosas. Por decir, Job Context les va a decir qué job se está ejecutando, a qué hora se inició, a qué permisos, etcétera, etcétera. Igual que con el Runner, igual que con el GitHub. El Matrix Context es por decir, cuando ustedes quieren hacer una tarea en diferentes sistemas operativos o en diferentes arquitecturas, en lugar de estar especificando todas las posibles combinaciones, ustedes crean matrices y eso se está refiriendo. Y, por favor, por favor, no pasen información sensitiva o de alta seguridad en ninguno de estos contextos. Para eso se necesitan los secretos. Les estaba comentando que hay algunas variables que solo viven durante la ejecución de los Runners. Entonces, ¿qué pasa si ustedes quieren mantener los resultados por más tiempo? ¿Por qué los pueden bajar después o por qué se los pueden pasar a otros workflows, etcétera, etcétera? Bueno, existen los Outputs y ustedes pueden configurarlo. Es más, ustedes pueden definir cuánto tiempo deben de permanecer disponibles. Y en este caso es el Retention Period. Y aquí es 1 hasta 400 días. Aquí les estoy mostrando cómo se definen los Outputs. Ahí en el Job 1 estoy definiendo dos Outputs. Y después los estoy asignando en la línea 10 y en la línea 11. Entonces, cuando llega el Job 2, que va a depender de Job 1, entonces Job 2 no va a poder ejecutarse hasta que Job 1 ha sido concluido y ha sido concluido exitosamente. Eso lo vamos a ver después, pero se los adelanto. Y ya después consumo los Outputs y ya puedo hacer algo con ellos. Los Inputs también. Esto es más que nada cuando ustedes dependen así como que de seleccionar algo, de un tag o de un label o algo así. Lo interesante de GitHub Action es que ya tiene tipos nativos. Entonces, se ven muy bonitos. ¿Y a qué me refiero con que se ven muy bonitos? Por decir, pueden tener drop-down menus, pueden tener checkboxes, porque entonces nada más es yes or no. Y o pueden tener ciertos valores predefinidos. Por decir, en la línea 10, 11 y 12, las opciones son Info Warning and Evoque. Entonces, es lo único que les va a aparecer a ustedes. Ok. Y aunque así no tenemos tiempo, entonces me voy a ir muchísimo más rápido. Tenemos los Jobs que pueden correrse en paralelo o en secuencial. Estos son los importantes gotchas de los diferentes Jobs que solamente pueden correr por 6 horas. Los Workflows no pueden extenderse más de 35 días. Los API Requests que ustedes tienen disponibles es solamente 1,000. Y no puedes tener más de 20 concurrent Jobs. Y solamente 5 en macOS. Este es cómo vamos a crear las dependencias entre Jobs, porque como les dije, se van a correr en paralelo, a menos de que ustedes indiquen lo contrario. En este caso, estamos indicando lo contrario. Y en este caso, normalmente no se sigue ejecutando en la cadena, a menos de que los demás se hayan sido exitosos. En este caso, If Always va a decir, tú continúa. Tú continúa. No me importa cómo hayan terminado los demás. Sí importan que haya terminado. Otra vez, tenemos una lista de todos los condicionados. Ustedes pueden tener Contains, muchísimas. O sea, pueden utilizar Oort, Ants, Comparar, etcétera, etcétera. Como van a poder correr diferentes Jobs en concurrencia, es importante que asignen grupos de trabajo para que los puedan cancelar en caso de que una nueva actividad se dé más rápido. Y si no han utilizado Reusable Workflows, les recomiendo que le chequen. Aquí hay una serie de recomendaciones acerca de los cochas. Es importante entenderlos porque a veces no sabemos por qué no están funcionando como nosotros los esperamos. Y esta es otra información acerca de cómo se comunican los Reusable Workflows. No es tan trivial, pero una vez que ustedes utilizan los dos conceptos que les comenté, Bars and Context, van a poder comunicar como quieran. Hay un ejemplo de Reusable Workflow. Y lo más importante, como les estaba comentando, es los secretos. Y los secretos se pueden heredar. Y hay formas en que se pueden heredar de manera creativa. Pero siempre va a ser de mayor a menor. Y ya cuando ustedes estén en una alta granularidad de especificación, no pueden incrementar. Mantengan eso. Existen demos donde van a ver todos estos ejemplos. Y contactarse conmigo, mandarme tweets, mandarme recomendación. A mí me encanta muchísimo la recomendación para que yo pueda mejorar las presentaciones. Gracias. 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 Gracias.